Es un gusto saludarles para anunciarles una nueva versión de nuestro programa Desmas, descarga masiva sin límites y en esta ocasión pues precisamente quiero mostrarles este ajuste que estamos teniendo el programa Desmas, vemos que tenemos la versión anterior aquí, descargamos el programa y vamos a ejecutarlo para que veamos las ventanas que nos aparecen y recordarles que ejecuten como administradores, igualmente una vez instalado vamos a hacer esa ejecución como administrador para que no tengan ningún error a la hora de ejecutar el programa, lo instalamos, vemos que ya corremos la instalación, vamos a abrir el programa, vamos a corroborar que ya es la versión 1.0.2.2, ahí ejecutamos como administrador y ahora sí vamos a ejecutar como tal el programa corroborando que ya nos encontramos en la versión respectiva, abrimos la base de datos, hemos seleccionado ingreso, vamos a sombrear los que queremos en todo caso exportar, le damos xml por fila y solo abrir, vemos que nos abre de manera rápida un excel, un temporal como tal y vamos a observar precisamente la novedad que tenemos en cuanto al desglose, observamos una sola columna como tal en donde vamos a encontrar los diversos conceptos que trae nuestro CFDI, ahora vamos a escoger nuevamente la que queremos en todo caso exportar, solo le vamos a dar desglosar por conceptos y ahora nos pide en este caso como no le dimos solo abrir, nos pide guardar, nos guarda el archivo de Excel, abrimos el archivo de Excel y vamos a observar que ahora los conceptos nos los va a poner en una fila cada uno, vamos a hacer ahorita rápidamente el comparativo de las dos hojas de Excel para que nos quede claro estas nuevas funciones que se están agregando como tal en el programa Desmas, vamos a hacer aquí la comparativa como tal, vean que cuando no le ponemos solo abrir hay que darle guardar al archivo, guardar y en todo caso nos pregunta si queremos abrirlo, le decimos que sí y nos abre ya el archivo, cuando nos abre un temporal pues es lógico que como es un temporal y lo quieres en todo caso guardar pues ya le daremos guardar como directo desde Excel, ahí observamos que tenemos en una sola columna o en varias columnas los conceptos, es esto la división, ya varios clientes nos habían señalado que querían estas opciones así que ya lo tenemos en el programa Desmas. Estamos atentos a sus inquietudes, a sus dudas, estaremos haciendo todavía más mejoras, más modificaciones y se vienen próximamente nuevas características al programa Desmas. Estamos atentos, todo el equipo que integramos actualizandome.com en este caso con el programa Desmas a cualquier comentario o detalle a través de los diversos medios de contacto. hasta la próxima y atentos al software Desmas. ¡Gracias!